Dime ya, quiero entender Porque al orar con fe por tu salud No te sientes mejor Tal vez tú puedas explicar Porque el Señor que curó a tantos No te quita tu pesar Le sería tan fácil a Él Te miro y me pregunto el por qué Mas tú me respondes Con tu enorme fe No dijo Él Que esta vida es la prueba La cual no es fácil de sobrellevar Nos dijo también que podríamos Con Él volver a nuestro hogar Si logramos perseverar La bendición viene al morir La prueba es vivir Dime amor ¿Por qué te vas? ¿Por qué te mueres Dejando un vacío Que no he de llenar? Guíame para yo seguir Pues sin tu amor Tu fe y tu sostén Jamás podré vivir De lo más profundo de mí Y pese a mí Y pese a todo mi inmenso dolor Hay algo que Susurra en mi interior No dijo Él No dijo Él Que esta vida es la prueba La cual no es fácil de sobrellevar Nos dijo también que podríamos Con Él Con Él volver a nuestro hogar Si logramos perseverar La bendición viene al morir La prueba es vivir La bendición viene al morir La bendición viene al morir